Hola a todos en nuestro programa de hoy voy a estar respondiendo preguntas que ustedes publicaron en los comentarios de nuestro canal de YouTube y en los videos de nuestra página de Facebook. Cuando sepamos te voy a dar las gracias a la persona que hizo la pregunta. La gente a menudo nos pregunta cuánto tiempo tomará su caso, cuánto costará y con COVID qué se puede hacer porque las cosas de inmigración se han puesto tan lentas o incluso hay oficinas que han cerrado totalmente. Si tienes preguntas que no respondí en este video, por favor siga publicándolos, póndelo aquí y haremos todo lo posible para darte una respuesta. Nos gustaría hacer más videos como este respondiendo a tus preguntas con más frecuencia. Así que sigue preguntando calificas para ser legal y quieres saber sólo llama al abogado Andrés Mejer en los últimos veces perdón los últimos meses varias personas nos han preguntado sobre los diferentes tipos de visas incluyendo los de prometidos turistas entre otras. Hice un entrenamiento totalmente sobre visa de prometido el que uno el que one que enlazaremos en los comentarios. Como recordatorio las redes sociales no son privadas son sociales por lo que te pedimos que si tienes información privada por favor no lo publiques con tu pregunta. Estas respuestas son respuestas generales que pueden aplicar a una variedad de situaciones pero no debe considerar asesoriamente legal para tu situación específica. Soy un abogado de inmigración escribí un libro que te explica las nuevas formas comunes de obtener estatus legal y si comentas en el para la parte de abajo envíame el libro te lo mandaré si vives adentro de los estados unidos te lo mando por correo si estás afuera estados unidos te lo mando por correo electrónico yo vine a los estados unidos cuando era niño mi familia tenía un estatus legal y después debido a un abogado corrupto tomó nuestro dinero y no hizo nada vivimos aquí sin un estatus legal durante mucho tiempo ahora soy un ciudadano americano y mi objetivo como tu abogado de inmigración es tratarte como desearía que mi familia hubiera sido tratado quiero que todos a los que ayudó estén mejor porque nos contrataron ahora vamos a las preguntas recibí varios preguntas sobre visas de prometido melania freeman preguntó es aceptable que un prometido extranjero viaje a los eeuu con una esta para visitar si tiene una visa que uno en proceso beatriz izquierdo hizo una pregunta similar se autorizará la entrada a los eeuu a los beneficiarios de la visa que uno de los países shengen es una visa que una una extensión válida a la prohibición de viajar de uno de estos países déjame explicar algunas cosas antes de responder a la pregunta de melanie y beatriz esta significa sistema electrónica para la autorización de viaje existe un programa de extensión de visa para ciudadanos de ciertos países que permiten a algunas personas viajar a los eeuu sólo presentar el pasaporte y se tiene que ir por el proceso de esta bajo de esta no necesita una visa y puede entrar a los eeuu por 90 días los países shengen son países principalmente de europa que permiten al mismo tipo de viaje corto para alguien que de los eeuu quiere entrar a ese país si viajas de ser desde los eeuu a estos países se llamará visa etias si vas a los eeuu a ese país pero obviamente tiene que ser ciudadano americano ten en cuenta que la mayoría de estos países tienen viajes limitadas desde los eeuu debido con 19 una visa que una es un visa de prometido esta es una visa de no inmigrante que puede obtener cuando planea casarse con un ciudadano americano te va a permitir entrar a los eeuu con esta visa por hasta 90 días si no te casas dentro de esos 90 días va a tener que salir los eeuu si te casas debes aplicar para tu residencia durante esos 90 días si no lo haces su camino se vuelve más complicado y más costoso explique los pros y las contras entre casarte o visa de prometido cuál debes hacer lo explique en un vídeo antes y los enlazaré en los comentarios en marzo el departamento de estado impuso restricciones de viaje debido al kobe incluso si tienes esta no puedes viajar a los eeuu si tienes esta o intentas viajar los eeuu si tú bien trata de viajar de estos países te van a quitar tu esta y tus tarifas no serán reembolsados te quedan con tu dinero sorpresa yo sé a partir de hoy 7 de septiembre de 2020 sabemos que las embajadas y consulados se están abriendo de forma individual debe consultar con cada embajada individualmente para saber si están abiertos consulta su sitio de web para obtener la información más reciente las embajadas que se han abierto hasta ahora sólo están procesando visas para conyugues y hijos de ciudadanos americanos no visas de prometidos una vez más cada embajada es el mejor recurso para obtener la información más actual actualizada desafortunadamente melania aunque las cosas pueden haber cambiado antes de diciembre a lo mejor van a cambiar en este momento no parece que un prometido o un titular de un esta puede viajar los eeuu por el resto del año beatriz en la actualidad una visa de prometido no es una exención válida para permitir viajar hoy ahora para beatriz esto sólo va a ocurrir si solicitaste una visa de prometido fuiste aprobada fuiste al consulado y recibiste la visa pero no no viajaste a los eeuu antes que cobert cero se dio la embajada incluso en esta situación es probable que no te van a permitir entrar a los eeuu en este año pero esa visa va a estar corriente para un año o dos vas a poder entrar sólo va a tomar tener que esperar si aún no ha solicitado una visa de prometido lo puedes hacer pero no te van a permitir ingresar al país hasta que la embajada se reabre y gente pueden entrar a los eeuu alguien más preguntó es posible viajar a los eeuu en diciembre para las vacaciones con una visa tipo b1 b2 b1 para negocios b12 para turistas hasta la fecha de hoy no puede viajar a los eeuu para el resto del año entonces una visa b1 b2 debido a la prohibición de viajar no te van a perdonar y no te van a dejar entrar no importa si son las vacaciones o no debido de cobert por ahora por el resto del año uno no puede entrar a los eeuu